Hola amigos, ¿cómo les va? Soy Matías Salé desde la Expo Look aquí en Salta y les quiero dejar un beso enorme a toda la gente que sigue esta página de Meme Salta que es una gran amiga hace muchos años, síganla porque es un sol, así que Meme Salta la rompe, besito, chao